Profesor, soy Nairobi. Empieza el matriarcal. ¡No me jodas, Berlín! Esto no es una película de Tarantino, ¿eh? ¡Arrra la lata! ¡No me jodas, Berlín! ¡No me jodas! ¡Y listo! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas, Berlín! ¡No me jodas, Berlín! ¡Van, Lame, Cáceres, Berlín! ¡Suscríbete al canal!